Muy buenas a todos y bienvenidos al resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. En el día de hoy haremos un repaso por las principales noticias acontecidas entre el lunes día 16 de octubre y el viernes día 20. Comenzamos con el lunes cuando arrancamos una nueva temporada aquí en Radio Televisión Mogán con nueva programación, platos renovados y también un nuevo formato de los servicios informativos. El lunes la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno y varios ediles del Ayuntamiento de Mogán recibían al moganero Aridane Macías, candidato por la provincia de Las Palmas al Certamen Nacional de Belleza, RNB. Macías, de 29 años y natural del Barrio del Horno, trabaja actualmente como entrenador deportivo contando con estudios en nutrición, suplementación deportiva y personal trainer. Se alzó con el título Mister RNB Las Palmas el pasado 30 de julio y será este fin de semana cuando ponga rumbo a la Gala de España 2023 para intentar vencer y tener así la oportunidad de participar en los certámenes Mister Supranacional, Mister Internacional, Mister Globo y Caballero Universal. La meta es obtener un contrato de representación con alguna de estas organizaciones para continuar impulsando su carrera como modelo. La pregala se celebrará en la jornada del sábado 21 de octubre y la final tendrá lugar el domingo día 22, ambas a las 7 de la tarde. La final se emitirá en el canal de YouTube de RNB España. Hoy hemos recibido a Ariadne Macías, candidato del concurso de belleza RNB España. El joven moganero va a representar a la provincia de Las Palmas al concurso nacional. Desde el consultorio estamos muy orgullosos de este vecino ya que ha representado tres veces a la provincia de Las Palmas en diferentes concursos de belleza. Desde aquí le brindamos todo el apoyo y que le vaya bien en su andadura. A 24 horas de despegar para lo que es el certamen nacional pues sí es verdad que hay bastantes nervios, pero sí ahí vamos preparados para poder intentar conseguir algunos de los títulos que RNB nos brinda. Pues la verdad que al ser algo en el que intento brindar casi todo mi tiempo pues es bastante importante que tu municipio te apoye y te respalde más sabiendo las situaciones que estamos viviendo a día de hoy. Es importante que apoyen los sueños de los vecinos para que así en algún momento dado pues quién sabe si podemos aspirar a algo más que no solamente representar a Las Palmas. La verdad que no veo el día en el que ya estemos encima del necesario para poder ver si clasificamos en el top 22 y ya llegar a lo que es la gala final y ver si Las Palmas tiene un hueco en alguno de los títulos nacionales. Justamente tenemos una página en el que es RNB España, que pueden buscarnos a través de ahí y simplemente dar clic a lo que es la foto de RNB Las Palmas, dejar su voto, su comentario y si pueden compartir pues mucho mejor. Y ya si quieren seguir lo que es el certamen pues tenemos un canal de YouTube para si quieren seguir la gala pues ahí estaremos. Pasamos al martes cuando nos hacíamos eco de la intervención de la alcaldesa de Mogán, Onalia Buenos, en el nuevo programa de Radio Televisión Canaria Conecta Canarias. En esta intervención que tuvo la edil del Ayuntamiento de Mogán denunciaba una vez más el nacimiento de cayucos en el muelle de Arguineguín. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, intervenía en la tarde de ayer en el nuevo programa de Radio Televisión Canaria Conecta Canarias para hablar sobre la problemática que está sufriendo el municipio de Mogán con el repunte de inmigración vivido en los últimos meses. El muelle de Arguineguín se sigue viendo afectado por el nacimiento de cayucos. Más de una veintena permanecen ahora mismo en la instalación portuaria, algunos de estos hundidos en el mar. Tras la exigencia por parte del Ayuntamiento de Mogán a la delegación del Gobierno en Canarias de la retirada de forma inmediata de estas embarcaciones, la semana pasada eran retiradas solo dos de ellas. La acumulación supone un riesgo potencial para la seguridad de las personas y bienes que las rodean por la cantidad de residuos e incluso combustible que todavía aportan en su intervención. La alcaldesa de Mogán hablaba del inexistente papel del Estado en la retirada y destrucción de estas embarcaciones, precisamente en una jornada donde Canarias recibía la visita del ministro de Interior Fernando Grande Marlasca, quien descarta el mando único que pide Canarias. El problema real lo estamos teniendo, como ha dicho ahora el compañero del Cabildo de Gran Canaria y otros puntos de Canarias, Fuerteventura y Lanzarote, de quien se hace el cargo precisamente de la destrucción de los cayucos o de las pateras que llegan a nuestros muelles. Casualmente, y voy a poner un ejemplo, la diferencia, el muelle de los cristianos, titularidad del Estado, cayuco que llega, cayuco que es demolido por parte del Gobierno de España. ¿Cómo es posible que ni en la Restinga, ni en Gran Tarajal o en el muelle de Arguineín, esos cayucos que vienen de procedencia de donde todos, no sean destruidos también por el Gobierno de España? Casualmente, la semana pasada, ya la delegación del Gobierno nos da la razón, después de años, y han empezado a venir la Salva Mar de las Palmas al muelle de Arguineín, para ir llevándose de dos en dos los cayucos al muelle de Arinaga. No para destruirlos, sino para seguir hacinando cayucos, que hay más de 170 cayucos hacinados en el muelle de Arinaga, desde lo que ha sido la crisis migratoria en el muelle de Arguineín. Pero bueno, podemos seguir viendo lo que hay aquí, en pateras o cayucos sumergidos, con todo lo que es, en sí, los enseres de todos los que vienen, garrafas de gasoil, que todo esto va a la bahía y a la bahía y a la playa de las Marañuelas, donde los turistas nos visitan día a día. Después también vemos la acumulación de garrafas que hay ahí, que espero que pronto vengan y se las lleven, porque son garrafas llenas también de gasoil o de gasolina, y bueno, y todos los enseres que vemos, que día a día, cada vez que llega un cayuco, tienen que intervenir la limpieza y la recogida de residuos del ayuntamiento de Mogán, para dejar en condiciones el muelle Arguineín hasta la llegada de la siguiente patera. Por tanto, esto ha sido un cúmulo de acciones que ha llevado a cabo el ayuntamiento de Mogán, sin la ayuda de la delegación del gobierno y sin la ayuda del gobierno de Canarias. El señor Marlaska, que hoy estuvo con el presidente del gobierno de Canarias, al parecer se niega al mando único, y bueno, entonces, entiendo que el gobierno de Canarias tiene que armar otra estrategia y el pueblo canario tiene que hablar en relación al abuso que está haciendo el gobierno de España con Canarias en esta materia. GESPLAN y el ayuntamiento de Mogán organizan un taller para contribuir a la redacción del plan de modernización de playa de Mogán. Estos talleres se debilirán en dos secciones, uno se celebrará el 30 de octubre y el otro el 6 de noviembre. La redacción del segundo plan de modernización y mejora de la competitividad de playa de Mogán está en marcha. El ayuntamiento de Mogán y GESPLAN entidad encargada de este procedimiento convocan a personas residentes y o trabajadoras del barrio marinero a un taller en el que se ofrecerá información sobre el documento y su importancia para lograr que playa de Mogán sea un lugar más amable e inclusivo. Además, se pretende que las personas que participen aporten la percepción que tienen del territorio, nuevas ideas y propuestas. El taller costará de dos sesiones, siendo la primera el lunes 30 de octubre en el Centro Sociocultural Los Marineros con carácter teórico práctico. La segunda jornada será el lunes 6 de noviembre y consistirá en un mapeo de puntos críticos. Partiendo del Centro Sociocultural Los Marineros, los y las asistentes darán un paseo atendiendo a cómo están los espacios, las calles y el mobiliario urbano de playa de Mogán. El taller denominado Recorriendo las Calles Viviendo los Espacios se celebrará los dos días de 6 de la tarde a 8 de la noche y estará orientado específicamente a las personas que residen o trabajan en el barrio. Y pasamos al miércoles cuando les informamos que esta semana el ayuntamiento de Mogán participaba en la tercera misión de cooperación Ecotour 2, que en esta ocasión se realizaba por vía telemática. El proyecto europeo Ecotour 2 avanza con la celebración de su tercera misión de cooperación en la que participa el ayuntamiento de Mogán, que además ejerce como jefe de fila de una red de 17 socios. El objetivo de estas misiones es conocer el trabajo que cada uno de los territorios participantes está llevando a cabo para poner en marcha microproductos que promuevan el ecoturismo y turismo activo. Esta tercera misión se celebró ayer martes y hoy miércoles por videoconferencia. Luis Becerra, concejal de deportes y coordinador del Comité de Acción Local del proyecto en el municipio, en la primera jornada dio la bienvenida a todos los participantes. Seguidamente dieron comienzo las exposiciones sobre productos turísticos y culturales de los mencionados territorios ubicados todos en Isla del Pico, en Azores. El consistorio moganero también trabaja poner en marcha dos microproductos turísticos en el municipio que son la Almazara y Centro de Interpretación del Senderismo y la creación de una zona de escalada en bloque y divulgación de las instalaciones deportivas de barranquismo. En esta ocasión lo vamos a hacer de forma online. El corto periodo de tiempo en el que se ha desarrollado este proyecto Cotur2 llegó a la conclusión que para ser más eficientes y ir más al tajo a hacer esta por videoconferencia, donde cada uno de los socios de este proyecto van a exponer también parte de los productos que van a llevar a cabo. Y bueno, nosotros como jefe de fila, fiscalizando un poco también por qué parte de la tramitación y de la ejecución del proyecto van, porque hasta el 31 de diciembre tiene que estar todo justificado y realizado. Mogan por ser jefe de fila va a cerrar con la última misión. Será a mediados del mes de noviembre, donde recibiremos a los diferentes socios de este proyecto para enseñarte también un poquito la bondad de Mogan y que puedan sentir y vivir nuestros microproductos en in situ. Hay dos microproductos, uno relacionado con la gastronomía. Sabemos que vamos a rehabilitar una almazara, por lo tanto todo esto va a enriquecer gastronómicamente a nuestro municipio. Es muy conocido y ya está afianzado el potencial de nuestro abocato y nuestro mango, pero hay otros derivados también que, en este caso, pues el olivo y su tratamiento, que puede darle un potencial a nuestro municipio. Y lo otro, pues como no pudiera ser de otra manera, el deporte en la naturaleza. Desde rutas MTB hasta rehabilitación y marcaje de la zona del psicobloc y también de la zona de barranquismo de la zona de Beneguera. El miércoles también les mostrábamos las imágenes de la reunión que tenía esta semana la alcaldesa de Mogan, Onalia Bueno, con una delegación de Nigeria que lucha contra la trata y el tráfico de personas. La alcaldesa de Mogan, Onalia Bueno, mantuvo en la tarde de ayer, martes 17 de octubre, un encuentro con una delegación de alto nivel procedente de Nigeria que pertenece al proyecto A-Tipson, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de las entidades nigerianas competentes en la lucha contra la trata y el tráfico de personas. El objetivo principal del proyecto financiado por la Unión Europea es reducir la trata de personas y el tráfico irregular de migrantes a nivel nacional y regional, así como entre Nigeria y la Unión Europea. En este sentido, se mejorará la capacidad del gobierno nigeriano para abordar el problema con un énfasis especial en las mujeres y los niños principales víctimas de trata. El municipio de Mogan, principalmente, es una de las vías de entrada de migrantes en Canarias. El Ayuntamiento de Mogan muestra su apoyo a este proyecto y tiende la mano a colaborar conjuntamente en la lucha contra la trata y el tráfico de personas. Ayer recibimos una comitiva de Nigeria formada por cuatro ONGs. El motivo del porqué visitaron a Mogan fue porque tenían conocimiento de la crisis migratoria del Mueyedar-Greguín. del 2020-2021. Entonces, como alcalde referente o alcaldesa referente, quisieron visitar el municipio de Mogan. Ellos, ¿por qué? Porque su ONG precisamente trata o luchan en su país con el tema de la inmigración y también de trata de blancas. La verdad que fue enriquecedor porque no solo centramos el tema en el problema migratorio que está recibiendo Canarias, nuevamente, ahora más en la zona del Hierro, cómo se está gestionando por parte del Gobierno de Canarias y el Gobierno de España. Porque había un representante de ellos en la Unión Europea. También le quisimos transmitir a ese representante que venía con esta comitiva la necesidad de que la Unión Europea tuviera un papel mucho más activo en la crisis migratoria, recordándole que el sur de Europa es Canarias. Y después tratamos otros temas como puede ser la ayuda de cooperación, el papel que está desarrollando la Unión Europea en África, el papel de China adentrándose en África, también Rusia. Y bueno, ellos prestaban bastante preocupación en ese sentido. No quieren salir de su país, pero muchas veces se ven abocados que por el hambruna, la sequía, las guerras entre etnias, pues tienen que salir a buscar vidas a otros países del mundo. Y bastante enriquecedor en todos los sentidos porque al final estés en Nigeria, estés en Mogán o estés en donde quieras estar en una parte del mundo, al final somos humanos y pensamos muy igual. El jueves abriamos los servicios informativos hablándoles sobre el reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Mogán al moganero Herminio Denis por su trayectoria y méritos deportivos. El Ayuntamiento de Mogán ha reconocido al vecino Herminio Denis Aguiar por su trayectoria deportiva como culturista y por los resultados logrados entre 2021 y 2022 que le han hecho merecedor de hasta nueve títulos, entre los que destacan el de campeón del mundo Master Over 50 y campeón Mister Universo Master. La alcaldesa de Mogán, Honalia Bueno y el concejal de Deporte, Luis Becerra, han recibido a este moganero que dedica su vida al culturismo y a preparar físicamente a otras personas en diversas disciplinas. Denis suma ya más de 40 años de una trayectoria en la que tal y como ha explicado en España, Europa y a nivel mundial lo ha ganado todo. Ahora el consistorio le reconoce esos éxitos y destaca los más de 10 títulos que ha cosechado en el periodo 2021-2022. Para el concejal Becerra es necesario reconocer el trabajo y el éxito de deportistas como Denis. Un gran deportista que nos había dejado hace mucho tiempo porque como bien acaba de comentar se está viviendo hoy en día en Hungría pero no hemos querido desaprovechar pues que ha venido a visitarnos y como no pues reconocer sus méritos deportivos en estos dos últimos años, concretamente 2021-2022 donde el moganero Herminio Denis pues ha conseguido, ha cosechado diferentes títulos nacionales e internacionales por Hungría. Ha sido campeón nacional de Hungría, campeón del mundo Over 50, campeón Master Universum además de la Copa del Mundo, campeón de Europa por lo tanto pues que más que recibirlo, reconocerle el gran esfuerzo que ha hecho durante toda su carrera deportiva, sabemos que no solamente en estos dos años, un deportista que ha dado muchos triunfos en Mogán durante muchísimos años en el mundo del físico-culturismo y bueno, saludarle y conocer un poquito pues su nueva vida ahí en Hungría y cómo está preparando su fase deportiva. Me dediqué a ello porque cuando tenía 14 años tuve un accidente y tuve que hacer rehabilitación, el único gimnasio que había aquí era en Argini y se llamaba Ginsur de los hermanos Alonso y ahí entre los hermanos Alonso me ayudaron a recuperarme de un accidente que tuve en un barco, me recuperé de la pierna, luego como a todo el mundo nos entra el gusanillo de esto, ellos me ayudaron y de verdad ahí fue donde empezó mi carrera con la ayuda de los hermanos Alonso en Argini y Gins. Lo único que me falta es irme a competir en Estados Unidos porque ya todo lo que es en España, en Europa y a nivel mundial lo he ganado todo. Ahora por ejemplo vivo en Hungría y tengo un buen equipo de competición en Hungría, tanto chicas como chicos y de verdad nos dedicamos a la competición internacional y de momento las competiciones nos van muy bien. Y el viernes, el último día de la semana, les informamos sobre la celebración del primer consejo escolar que tuvo lugar esta semana en nuestro municipio. En esta reunión pudieron hablar del arranque del curso y también de las actividades y proyectos programados para este 2023-2024. Entre ellas destaca un programa de actividades deportivas en colaboración con el TSEAS y Argini, otro de seguridad vial y las jornadas lúdico-deportivas con motivo del día escolar de la no violencia y la paz. Este primer consejo comenzó con una valoración del inicio del curso y la presentación de los nuevos equipos directivos y representantes de la comunidad educativa del municipio. Asimismo del nuevo inspector de zona de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, Víctor Guedes, que también participó en el encuentro celebrado en el IES Arguineguín. Respecto a las novedades que parten de la Consejalía de Educación, destaca un programa de actividades deportivas dirigidas al alumnado de tercero y cuarto de primaria que se desarrollará con la colaboración del grado en enseñanzas y animación sociodeportiva del IES Arguineguín. Asimismo se pondrá en marcha Tiempo en Familia para la atención y asesoramiento individualizado con las familias más vulnerables y se está desarrollando otro sobre seguridad vial y se propone en coordinación con la Consejalía de Deportes que lidera Luis Becerra, una jornada lúdico-deportiva con motivo del Día Escolar de la No Violencia y la Paz. En el consejo se ha informado igualmente de la continuidad de diversos programas que se han venido desarrollando años anteriores. También se habló sobre las obras de reparación, ampliación y mejora que van solicitando los centros y los días de libre disposición que serán el 12, 13 de febrero y 31 de mayo. Hemos celebrado el primer Consejo Escolar Municipal del curso 2023-2024. Hemos tratado diferentes puntos, entre los que acaben de destacar presentación por parte de la Consejería de Educación de nuevos proyectos, proyectos externos que también hemos querido contar con ellos ya que creemos de suma importancia como puede ser el de la prevención del acoso escolar. También hemos tratado el tema de obras RAM de cara a este año. Se procedió a la presentación de los nuevos componentes de los equipos directivos en los diferentes colegios y también el nuevo inspector de zona, don Víctor Guedes, que estuvo presente en este Consejo Escolar. Proyectos como habilidades para la vida, asentismo escolar y también le hemos ofrecido, en colaboración con el TSEA del IES Arguineín, por ejemplo en este caso, un proyecto de orientación para niños, en principio enfocado para tercero y cuarto de primaria. Queremos también meter lo que viene siendo la seguridad vial, a falta de concretar un poquito las edades, ya que es algo que estamos empezando a llevar a cabo. Y hasta aquí el resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Nosotros volvemos la semana que viene con más información aquí en Radio Televisión Mogán. Mientras tanto, disfruten del fin de semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.